Entró un nuevo pozo en operación que está en la Pedro de Alba y la 25 de abril y justamente pues este pozo vino de alguna manera a abastecer todo lo que es parte del barrio de San Marcos, lo que viene siendo la colonia San Marcos, sí, y bueno, esperamos que este año no sea la excepción y sobre todo pues sé que Mía está trabajando ahorita en varias zonas, no solamente en la feria y bueno, pues sabemos que este es un tema complicado, sabemos que el tema pues de la ola de calor es mucho más fuerte que en otros años, entonces, pero bueno, pues estamos tratando de trabajar cotidianamente, todos los días, todos los días. Bueno, yo creo que no se trata de estigmatizar a nadie, simplemente tiene que haber una mayor presencia en el perímetro y por eso es que sabemos que la gobernadora pues también está haciendo las gestiones necesarias con las fuerzas federales, con el ejército y la Guardia Nacional, entonces entre más presencia tengamos en el perímetro, eso lo que va a generar es inhibir cualquier, pues cualquier reyerta, cualquier lisa, cualquier desorden que se pudiera generar, entonces yo creo que eso va a ser muy importante, el generar más presencia dentro del perímetro.